Comenzamos rápidamente a desarrollar todo el contenido que tenemos preparado para este día sábado. Tomamos nota de los próximos cursos de capacitación de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Al respecto, dialogamos con Mariano Apavolasa, responsable institucional de esta entidad. A la hora de definir cómo avanzar y cómo continuar en este contexto complejo en torno a lo que fue la pandemia y el coronavirus. Por suerte, la verdad, tuvimos una buena respuesta de nuestro público virando todo lo que eran las capacitaciones presenciales a una modalidad online. Tuvimos una primera prueba con el taller de futuros y opciones agrícolas acompañados por el Matva Rofex School. Y la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria. Hicimos una segunda prueba con ya el taller de herramientas para ahorrar con el Departamento de Economía de la Bolsa, dictado por Juan Ignacio Domínguez. Y también tuvimos una buena convocatoria. Así que toda esta intención de seguir brindando nuestros servicios de la mejor manera posible pese a la cuarentena, agradecemos a la gente porque funcionó muy bien. Ya de cara al futuro y lo que respecta al mes de mayo, tenemos del 4 al 6 de mayo el taller de control de liquidaciones y cobranzas agrícolas y del 26 al 28 de mayo el taller de seguros agrícolas. Ambos están dictados por la firma Lasos Comerciales y un punto importante a destacar es que los dos acreditan horas para las buenas prácticas agropecuarias impulsadas por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba. Así que los invitamos a todos a consultar nuestras redes sociales, el Instagram, el Facebook e ingresar a nuestra página web www.bcsba.com.ar Allí podrán encontrar toda la información necesaria, los contenidos, los horarios, los costos y cómo inscribirse y todo lo demás que necesiten saber en torno a las capacitaciones. Así que los invitamos a sumarse y a seguir capacitándose en la Bolsa de Seguros de Córdoba. ¡Gracias!